El martes, yo te invito a que precisamente medites sobre la importancia de llegar siempre al templo con la mejor actitud, incluso la mejor forma en que debes de vestir. ¿Qué ropa tienes tú en tu casa que sabes, puedes llevar cada vez que vas al templo? ¿Qué no llevar? ¿Qué no llevar? ¿Cuáles son las ropas mejores que se merece Dios para un encuentro con Él cada vez que vas al templo? Gracias, por ver el video.